Hola a todos nuestros amigos de Facebook, estoy muy contento de poder saludarlos junto a mi esposa Débora. Queremos contarles que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas y que Él nos ha llamado a hacer algo nuevo, una idea nueva, un proyecto nuevo, lo cual queremos contarles y queremos poner en oración con ustedes para que ustedes puedan estar clamando por nuestras vidas. Lo nuevo se trata de que Él me ha llamado a cantar mis canciones, las canciones que yo escribo, lo cual se ha convertido en un reto realmente emocionante para mi vida. Levantar este ministerio no será cosa fácil y no quiero que piensen que con este video estamos tratando de levantar una siembra o una ofrenda, sino más bien queremos sembrar en ustedes esta nueva idea que viene directamente del corazón de Dios y queremos que ustedes estén orando por nosotros, por nuestro matrimonio, nuestro ministerio y nuestras vidas. Nada más quiero contarles un poquito acerca del proyecto y es que las canciones ya están escritas y están siendo grabadas en la hermosa nación de Venezuela y agradezco infinitamente a Dios por esta oportunidad. Agradezco a mi esposa que está aquí apoyándome, agradezco a mi equipo de trabajo, a los músicos, a Carlos, el productor que es un genio, al pastor Jonathan que es nuestro contacto allá en Barquisimeto y a nuestros pastores de aquí de Ecuador que son quienes nos dan la cobertura espiritual. En las próximas semanas estaré viajando a Venezuela a grabar las voces del disco y espero en realidad estar contando con sus oraciones en todo tiempo. Créanme que todo lo que hacemos es por exaltar el nombre de Dios y hablar de su salvación. Hay mucha gente que necesita conocer de Jesús. Mi sueño es tu propósito es el título de esta primera producción como salmista bajo el nombre de Marcos Daniel que son básicamente mis dos nombres reales y así nos podrán seguir en nuestras páginas de redes sociales que vamos a estar abriendo en los próximos días. Prometemos tenerles al tanto con la información de lo que se viene y esperamos contar con ustedes. En los próximos meses estaremos lanzando el primer sencillo de Mi sueño es tu propósito. Contamos con sus oraciones y que el Señor los bendiga.